Hola ciencias mortales Bienvenidos a los que están buscando en estos diálogos pascuitos Hoy os vamos a hablar del Dios Es el hijo más mayor de Cronos Se lo come porque está muy loco Fueron devorados otros cuatro hermanos Evitando así la profecía de Urano Oh, por Zeus son liberados En el cártaro lucharon A los que tropes reclutaron Oh, les da unos dejados Uno para cada hermano Y a sus padres se enfrentaron Oh, les da unos dejados Uno para cada hermano Y a sus padres se enfrentaron Tiene un asco cuando lo usan No pueden tocarlo Con sus hermanos revienta Cronos Ya tienen un reparto Tiene un asco cuando lo usan No pueden tocarlo Padre con sus hermanos Revienta Cronos Ya tienen un reparto En su reino lo controla todo Mola mucho así que sale poco Tiene un carro negro Tiene un superferro Tiene río propio y un parquero Viejo viejo Oh, está buscando reina Se pica en su sobrina Y la garra de la pierna Oh, te mete ese cabreo Como no encuentra a mi hija En las plantas en la tierra Ave, su hermano Hermano mío Con la vida No se ha sorprendido Ave, su hermano Con el camino De la semilla Sube a bendito Ave, su hermano Hermano mío Con la vida No se ha sorprendido Ave, su hermano Con el camino De la semilla Sube a bendito ¡Tú hijas! ¿Comiste algo de lo que te dio Ave, antes de salir del inframundo? Sí, mamá Estás en un trato de Granada ¡No, idiota! Ahora tendrás que pasar Cien meses al año Junto a él Y yo me pondré muy triste Y haré que no crezcan las plantas Pues vale Oh, oh, oh Los tipos se infiltraron Por flipados Les pillaron Y les dejan encadenados Oh, oh, oh Heracles aparece A deseo te lo llevas ¡Pero este no se mueve! ¡Papá! 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 El más temido En realidad Te importa su dominio ¡Papá! 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 Un ser divino ¡Papá! 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 El más temido